Bitcoin en estos momentos está en un momento crítico, lo estamos viendo ahora mismo tocando la zona de peligro. En un gráfico diario ya habría llegado a una zona de mitad, estaría bajando por debajo de los 60.000 dólares en esta última vela diaria que estamos teniendo. Y el problema no es ese, el problema es cuántas noticias tenemos a nivel macroeconómico, porque en estos momentos las podemos ver un poquito por la izquierda, que lo que estamos viendo es que el día de hoy es un día cargadísimo lleno de festivos. Es una semana totalmente rara que a nivel macroeconómico va a dejar mucho que desear. Entender una cosa, señores, el día de hoy cierra el mercado estadounidense antes de tiempo. Cerraría el equivalente de la 1 de la tarde horario español, lo que sería que en el momento que estéis viendo el vídeo, da igual a la hora que lo estéis viendo, el mercado está cerrado. No solamente eso, sino que el jueves, mañana, también estará cerrado el mercado, como el día de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, y solamente abrirá el viernes. ¿Qué es lo que pasa, señores? Aún teniendo el cierre por el día de la independencia del miércoles, que ha cerrado antes, tenemos algo bastante interesante. Y es que a las 8 de la noche tenemos las minutas de la FOM de esta última semana. Y no solo eso, sino que, aparte, el jueves vamos a tener el día festivo. Eso significa, señores, que para mañana no va a haber ningún tipo de movimiento. No penséis que el precio se va a mover mucho, o al menos el del S&P 500. El que habrá que ver es si Bitcoin quiere hacer algo más. Para el viernes tener los non-farm payrolls, que en este caso es un dato macroeconómico que afecta bastante al precio, y aparte tener el reporte monetario de la FED a las 5 de la tarde del horario del viernes. Para que nos hagamos una idea, en tres días vamos a tener dos comunicados de la FED. La FOM, las minutas de la FOM, y por el otro lado el reporte monetario. Todo esto entre medias de dos festivos. Se nos está haciendo una semana rara. Y como hemos dicho, aquí lo importante de la semana, aparte de que hay dos festivos, hay dos comunicados importantes, va a haber bastante movimiento a nivel macroeconómico, es que estamos teniendo caídas que en estos momentos nos están poniendo una zona bastante peleaguda. Recordar que si nosotros cerramos alguna vela por debajo de esta zona, de la zona de los 59.000 dólares, de ese cartel de peligro que llevamos teniendo mucho tiempo, Bitcoin lo que podría llegar a ver es un retroceso profundo a intentar limpiar la zona de los mínimos que se nos encontraría en estos momentos en la zona de los 56.000 dólares. ¿Por qué? Porque son unos mínimos que en ningún momento se han limpiado y que en estos momentos, pues recogen bastante líquida. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por parte de Bitcoin? Vamos a mostrar rápidamente en un gráfico de una hora lo que estaría pasando. Y es que en las últimas horas lo único que hemos tenido es una tendencia bajista. Podemos ver por pantalla, hemos bajado desde casi la zona de los 64.000 dólares hasta los 60.000 dólares sin prácticamente ningún retroceso alcista. Siendo así una tendencia de arriba a abajo de solamente caídas. Y esto se habría estado respetando en todos lados. Cuando hablamos de todos lados estamos diciendo de que por aquí abajo tenemos los deltas, tanto del spot como de los futuros. Recordar, órdenes a mercado. En este caso eso no contempla las órdenes límite. Y lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Han estado cayendo. No tenemos ningún tipo de divergencia que nos esté ayudando a pensar de que el suelo está cerca. Ahora, ¿qué es lo que sí está llamando la atención, señores? Lo tenemos ahora mismo por pantalla. Es el Open Interest. Recordar, este indicador que estáis viendo ahora mismo, lo que nos indica es cuánto apalancamiento hay en los futuros. Cuánta cantidad de contratos tenemos. Y lo que estamos viendo por pantalla es que cada vez, y con toda esta caída, lo único que ha hecho es estar subiendo, subiendo y subiendo. Y es más, si retrocedemos un poco en el tiempo, podemos ver como el Open Interest en estos momentos, en esta lateralización que llevamos haciendo los últimos 4 o 5 días, porque podéis ver por pantalla, como llevamos parados relativamente por debajo de los 63.000 dólares, aproximadamente ya más de una semana, 9 días, el Open Interest estos últimos días se está absolutamente disparando. Quiere decir, los futuros van a empezar a tener en breves un gran impacto en el mercado. Y eso va a acabar siendo un problema. Y es que quiero que entendáis ahora mismo cómo se estaría gestionando todo esto. Mirad, por ejemplo, las dos caídas principales que hemos tenido de Open Interest. Recordar, si nosotros tenemos una gran vela de Open Interest, como puede ser este caso, que ahí lo teníamos, significaría, señores, que han liquidado posiciones. Así podemos saber, dependiendo de a quién liquidan, hacia dónde está colocado el mercado. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo por pantalla? Observarlo, señores. Las dos principales movimientos de liquidación lo tendríamos aquí y lo tendríamos aquí. Pero han sido dos movimientos de liquidaciones importantes. Y si nosotros en estos momentos cogemos exactamente las velas, que habrían liquidado principalmente los movimientos, vemos que todas las velas, las principales bajistas, estarían coincidiendo en todo momento con velas arcistas. Dejarme que rehaga esto un poquito, porque no lo hemos hecho bien, pero ahí tenemos también la vela arcista en este caso. ¿Qué es lo que significa esto, señores? Las principales liquidaciones que estamos teniendo son liquidaciones de cortos. Se están dando cuando el precio está subiendo hacia arriba, liquidan el Open Interest. Y no solamente tenemos eso, sino que por el otro lado, podemos observarlo, cuanto más baja el precio, más grande se está viendo el Open Interest. Todo eso en estos momentos son pistas. Pistas de lo que estaría haciendo el precio de Bitcoin en un gráfico menor, en un gráfico de una hora, que es en el que nos estamos basando en estos momentos. Y es que en corto plazo llevamos ya prácticamente, como hemos dicho hace un segundo, nueve días lateralizando después de la gran caída que tuvimos a la zona por debajo de los 60.000 dólares. ¿Cuál es el problema? Desde entonces, lo único que ha habido en el mercado es un pesimismo constante. Y ahora mismo estamos viendo que ese pesimismo constante se está saldando con nuevas creaciones de Open Interest. Y no solamente nuevas creaciones de apalancamiento en los futuros, sino que cada subida que hay, cada subida que liquidan cortos. Ahora, la pregunta del millón que habría que hacerse aquí, señores, es ¿todo este Open Interest, toda esta diferencia que ha habido de donde nos encontramos ahora, a donde empezábamos hace unos cuantos días, con toda esta lateralización, ¿cuándo va a bajarse? ¿Cuándo vamos a liquidar a todas esas personas? Ahora mismo, si volviésemos hasta esa zona, habría un total prácticamente de 18.000 contratos. Vamos a redondear a 20.000 contratos y redondear a 60.000 bitcoins. Sería un total de 1.200 millones de dólares en liquidaciones que quedarían por hacerse para quedarse neutrales. Igual que hace prácticamente unos cuantos días. Con esto comentemos una pequeña conclusión de gráfico diario con Bitcoin, señores. Mientras que no cerremos por debajo de la zona de peligro, estamos relativamente bien. Ahora mismo, Bitcoin está en un gran pésimismo, negatividad, y va a seguir con estas tendencias bajistas mientras no tengamos un cambio estructural claro. ¿Cuál es el problema? Perder esta zona indica romper la zona de los mínimos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora mismo sigue luchando para quedarse por encima. Lo ideal sería que se quedase como la anterior vez que tenemos por aquí, en el cual cuando intentó romper la zona de mínimos, lo que estamos viendo es que al final el cierre diario se nos quedaba por encima de la señal de peligro. Recordar una cosa, señores. Ni todo sube para siempre, como hemos estado hace unas semanas, ni todo baja para siempre. En estos momentos los especuladores de los futuros estarían posicionados, o al menos son las primeras señales que nos están dando, posicionados fuertemente en corto, en la parte de futuros. Cualquier movimiento o toma de decisión de los ETFs de una ballena que quiera comprar podría impulsar un poquito el precio y que, a partir de ese entonces, las liquidaciones que se formarían de cortos fuesen la gasolina para hacer que el movimiento se le base bastante más. Una noticia de última hora que la teníamos el 1 de julio y es que las monedas USDC y EURC, la moneda del euro con la C, que sería de Circle, la misma empresa que se encargaría, ahora mismo son tokens de curso legal en Europa. Quiere decir, estarían legalizadas, porque sí que estarían legalizadas, como tokens adquiribles a nivel de toda Europa. Si recordáis, con la ley esta MICA-MIRCA, o como se está llamando, que estaban poniendo en estos momentos a los exchanges europeos, obligaban que por regulación europea solo se pudiese comprar en euros. No querían ni que se usase USDT, ni que se usase ningún tipo de este tipo de criptomonedas, que a los usuarios europeos, en este caso a mí principalmente, y a la gente de que también está viéndome desde España, que somos los principales hispanohablantes que ven este canal, dentro de la Unión Europea, nos afectaba. ¿Cuál es el problema? Ahora tenemos una pequeña solución, y es que en estos momentos, aparte de usarse solamente el euro y todas las monedas fiat que nos quiere implementar la Unión Europea, también estará disponible USDC y la moneda del euro de Circle. Con todo esto, chicos, vídeo rapidito, espero que os haya gustado. Mañana habrá que ver si tenemos vídeo, porque como hemos dicho hace un segundo, tenemos día festivo, día de la independencia en Estados Unidos, y probablemente no haya ningún tipo de movimiento, y si hay alguna sorpresa y si hay nuevos datos, obviamente tendréis vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.